Hola, hola chicas, ¿está cómo están? Esto acaba de llegar, cajita de Fuller, campaña número 6 Y pues bueno, si quieres saber qué es lo que mis clientes me están pidiendo Pues te invito a que sigas viendo este video hasta el final Me regales un super super like, te suscribas Y ahora sí, comencemos Lo que me estuvo llegando chicas por fuera fue esta botellita de un litro que venía en el catálogo No venía en la última página, pero venía en oferta estas botellitas de litro Venía, si no estoy mal chicas, en 70 pesos Y me estuvieron pidiendo esta que es en color azulita con la tapita verde y azul Chicas, super buenas estas botellas, son de gran calidad La verdad es que son muy resistentes Y pues bueno, sí las recomiendo Y ahora sí voy a abrir la cajita para mostrarles lo que hay dentro de ella Así es como se ve chicas, la caja ya abierta Y voy a ir sacando las cosas poco a poco Disculpen si hago muchos cortes en este video Pero la verdad es que no puedo hablar tan fuerte Y no tengo, estoy grabando disparada chicas Y no tengo donde asentar las cosas Por eso en este video van a salir viendo varios cortes Espero que no les moleste y se queden hasta el final Porque me estuve encargando un nuevo lanzamiento Que venía en esta campaña Y pues bueno, por eso les invito a que se queden hasta el final Vamos a ir sacando chicas Lo primero que veo es esta Mascarilla desprendible De pepino, que sale muy buena Yo ya tengo reseña de esta mascarilla Pero yo creo que esta no me la encargaron chicas Esta yo creo que es del multiplicador Que nos cuesta 37, 39 pesos Y nos viene por hacer un pedido de 300 Si no estoy mal, creo que de 250 o 350 Nos viene un multiplicador cada campaña Y pues bueno, es esta de pepino Súper buena Una mascarilla refrescante Y este es frente Chicas, me estuvieron encargando estos esmaltes Este es en el tono azul A ver Es un tratamiento para uñas Y este es en el tono skype Son nuevos colores que venían en esta campaña chicas Es de la línea de fulgorens Ya hay unos tonos nudes Pero ahorita lanzaron este tono azulito Ahí está chicas Y la misma cliente me estuvo pidiendo este En el tono lavender O lavanda Es un color pues lila muy bonito Vean, así es como se ve Ahí está chicas Ahí está Así es el tono chicas Es un tono suavecito, muy lindo Y les voy a dejar imagen de como venían No recuerdo el precio chicas Pero bueno, así es como están Y pues la verdad es que están súper súper bonitas Bonitos estos nuevos tonos De esta línea de fulgorens Otra cliente me estuvo encargando chicas Este, este si es nuevo también chicas Es que vinieron, vinían como varios lanzamientos Varios productos de la línea fulgorens Y de la línea de Armando Pri chicas Igual los herméticos pero Este, de los que me encargaron De los lanzamientos pues fueron esos desmantes Que les acabo de mostrar De la línea fulgorens Y este también chicas Este que es un Es de la línea de la marca de Armando Pri Perfect State Es un primer con iluminador glow Este me lo estuvo encargando De una cliente chicas Vean, así es como se mira Y También chicas Este fijador De maquillaje luminoso Creo que este fijador ya estaba No sé, no soy muy segura chicas Igual es de la línea de Armando Pri Yo tengo el que es acabado mate La verdad es que sale súper bueno Este iluminoso Pues no sabría yo decirles Pero Este se ve muy bonito El empaque Sencillo de plástico Tiene este pues grabado El logo de la marca De Armando Pri Y se ven esos ligeros Brichos Pues yo los veo así como doraditos Chicas Se los pueden ver ahí Muy muy sutiles Muy finitos Pero si están presentes Chicas Este pues fijador De maquillaje Luminoso Y este 60ml Si no estoy mal chicas Venían en 50 pesos Cada producto Chicas Otra cliente Me estuvo encargando Este Este cepillito Es un cepillito Limpiador facial Manual No es eléctrico Es manual chicas Para estarlo Uno mismo lo hace Venía creo que En 80 pesos Nos voy a estar dejando La imagen de todo Aquí de todos modos Para que ustedes tengan Una referencia Y pues no equivocaron chicas No se alcanza a ver muy bien Porque viene pues En su bolsita Y no es este Transparente chicas Así como No sé Vean Ese colosito Más buenos Ahí se puede ver Pues el tamaño chicas Como el de mi mano Y pues bueno Es el cepillo manual Que me estuvo encargando Y bueno chicas La misma cliente Del cepillo manual Me estuvo encargando Este polvo compacto Para cejas Que es igual chicas A ver si lo pueden ver bien Ahí está Así Es de la línea Es de la línea De Fulgurens Y es un polvito Compacto Para cejas Venía el polvo compacto Venía igual Este Un sequito Y venían las plantillas Este Ahora sí que Para poder usar Pues comprar el kit Para tener todo completo Para hacer tus cejitas Pero mi cliente Solamente me estuvo pidiendo El polvo para cejas Y solamente Chicas Venía en un tono Si no estoy mal Solamente en un tono Porque yo Me pedí uno Para mí Y ahorita Se los voy a estar Mostrando Chicas Pues vean Este es el de mi cliente Y este es el mío Chicas Así que vamos a estar Abriendo el mío Está súper cute Súper linda La cajita Chicas Si se la puedan ver bien Está súper linda Sencillo Sí Pero No se pierde Como que la línea Fulgurens Que es este Rosita Con las letritas En blanco Y bueno Está muy bien Viene de 3.8 gramos Y ahora vamos a ver Qué tal la presentación Y vamos a estarlo Abriendo Chicas Yo la verdad Me pedí Porque esta línea Me encanta Me gustan los lápices Aunque me gustaría Que sacaran Más tonalidades Porque solamente Hay dos actualmente Y pues bueno Me gusta mucho Yo lo que uso Chicas En mis cejas Siempre Siempre Es el de La plomada Y me encanta Entonces Vean Qué bonito Chicas Que bonita Está Este Este producto Lo voy a estar Yo probando Y pues más adelante Les voy a estar Haciendo Unas residuitas Y Yo creo que Si se les voy a estar Haciendo Vamos a abrirlo Aquí está Vean Qué bonito A ver Vean qué bonito Chicas Déjame acerco Creo que tiene Tiene un plástico Ahí está Tiene un plástico Chicas Y vean Qué bonito Como que se Alcanza a ver Un poquito De unos estrellitos Pero no No creo Chicas A lo mejor Es la luz Pero vean El tono Vamos a estar Haciendo Por acá Siento que Si le va a ir bien Si le va a ir bien A mi tono De ceja Pero está Súper bonito O sea Vean qué bonito Me gusta Que traiga Este protector Está Súper lindo Chicas Súper bonito Y ya Me muero Por probarlo Chicas De hecho Ya no tengo Pues casi La pomada Ya me la gasté Y nada más Voy a estar usando El producto Así Solito Para ver Qué tal Me va Lo voy a estar probando En qué tal La duración Etcétera 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 Se me hace un producto Muy bonito Y además Es económico Chicas Es económico Ya lo último Chicas Otro lanzamiento Les digo Que esta campaña Como fue de muchos lanzamientos En campaña 7 Vienen otros lanzamientos En campaña 8 Otros lanzamientos Y pues bueno En esta campaña 6 Venían Este Un tónico Y esta cremita Para día y noche Está enfocado En minimizar Los poros Entonces chicas Yo me estoy volviendo La verdad Si me quería pedir Este Los dos Porque venían A un buen precio Económico Pero como ya me había pedido La pomada de cejas Y realmente Los tónicos Chicas Tengo ahorita Dos tónicos Que estoy usando Y a veces No los uso tan seguido Entonces dije No mejor nada Vamos a pedirnos La cremita Y es de la línea Skin Solution Vean que bonita está Chicas Me voy a acercar Para que lo puedan Ver mejor Así que creo que Se los voy a estar Mostrando Y vamos a Estarlo abriendo Y me disculpen Los cambios de luz Chicas Ya les digo Que esta noche Pues si de día Hay cambios de luz Pues ahorita de noche Más chicas Pero La verdad es que Ya quería yo ver Mi pedido Para mandarle a mis clientes Y pues para ya Grabarles también El video Vean Vean chicas A ver Mucha luz Se alcanza a ver bien Ahí está Ahí está Ahí está Los cambios ascendentes Hasta que se absorba Por completo Para pieles grasas Aplicar Sobre todo el rostro Y las pieles mixtas Y aplicar sobre La zona de frente Nariz Y mentón Para mejores resultados Complemente su rutina De belleza La línea completa De Skin Solution Minimizador de poros Y que está Dermatológicamente probado Está súper lindo El color Me encantó Chicas Me encantó El color Está Pues bueno La verdad es que Yo como que No es que tenga Tan abierto Tan dilatado Los poros No sé Cómo se vean Ahí Pero Si tengo un poquito Un poquito Chicas O sea que les digo No están tan dilatados Pero Si algo Me puede ayudar Por ejemplo Un primer Este Una cremita Para minimizar los poros Tengan por hecho Asegurado Que a mí Me va a llamar Mucho la atención Y además Que yo también Soy de piel mixta Pien de grasa En Ciudad Este Pues hace mucho calor Ustedes ya saben Las que me siguen Hace tiempo Y pues también Este promete Pues matificar Y minimizar Los poros Así que pues bueno Vamos a estarlo usando Y también Más adelante Se los voy a estar mostrando Y pues esto sería Todo chicas Mi pedido Lo que queda En la caja Chicas Ya es pura Papelería Por ejemplo Aquí está el catálogo De campaña Número 8 Ahorita Ahorita está corriendo Campaña Número 7 8 Pues todo chicas Viene el outlet La hojita de pedido Y aquí nos viene Pues un flyer Con ofertas Que a lo mejor Se los fue a un video Más Aparte Para no ser más largos Que los videos Aquí está la venta De oportunidad Chicas Él gana más Y mi factura Que por este pedido A ver Chicas Por este pedido Voy a estar pagando 474.000 pesos Y acumule 550 puntos En total llevo 10.860 puntos Chicas Ahí vamos bien Ahí vamos bien Y pues bueno Chicas Eso sería Todo 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 Mi pedido En esta campaña Número 6 En campaña Número 7 No voy a estar Metiendo pedido Porque Mi caja Llegaría Por ahí Del 6 7 de agosto Y pues su servidora No va a estar en su casa En esos días Chicas Así que pues No va a haber Quien reciba Y entonces En esta campaña Vamos a estar descansando Campaña Número 7 Pero en la campaña 8 Si Dios me permite Volvemos Con los hombros Espero que te haya gustado Te haya resultado Entretenido Este video No olvides dejar tu comentario Que es lo que te estuviste pidiendo tú Y que te vas a pedir En campaña Número 7 Y 8 Yo soy Sarai Gracias por estar aquí Y nos vemos en un próximo video Adiós Adiós